Cuando uno va a Perumín, por ejemplo, y ve la cantidad de oferta que hay de tecnología para las empresas mineras, comienza a darse cuenta de todo lo que se usa en minería y que todo es vanguardia, porque no es solamente que es tecnología que se aplica, sino que es tecnología de vanguardia en las diferentes áreas. Y como bien decía Rafael también, la minería no solamente es una actividad de ingenieros de minas o de ingenieros o gente de ciencias. Creo que en este momento, si uno va a una empresa minera, todas las carreras están involucradas, todas, absolutamente, y las empresas mineras involucran a los profesionales y técnicos de todo tipo.